Me llegaron dos paquetes, vamos a abrirlos juntos Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de Llevar Vida Y si estás viendo... ¡Mícanos! ¡Oh! ¡Ding, ding, ding, ding! ¡Sí! Yo la verdad, mi gente, yo no sé qué son aquí tan Porque fue que me lo mandaron de Tito Entonces vamos a abrir primero este morado Para ver qué es Mi gente, vea, esto va haciendo un frío Yo no le voy a mentir a ustedes, miren Yo casi me muero porque últimamente yo quiero estar de tío como un c*** Cuando está a fila de frío, yo no sé ¿Cuándo yo voy a prender? ¿Y qué es esto? Pero miren qué linda la cajita Yo no sé qué... ¡Oh! Mentira, ya voy a hacer ok Ahora vamos a abrir el otro El otro... El otro yo creo que es una luz Si yo no me equivoco Sí, es lo que yo le dije a la luz Yo no sé si yo le he dicho a ustedes Pero yo tengo un millón y medio De estas luces ¿Y cómo se prende? Ok Adiós ¿Y dice cuánto tiene de carga? Me gusta blanca, miren La luz, de verdad Y trae esta para que usted la pueda pegar donde usted le dé su gana Gracias, TikTok Shop Un beso para ustedes Que siempre están ahí para mí, son regales Ok ¿Cuándo vamos a ir aquí? ¡Ah! Mi mamá en tu nunca roca no era por estar grabando Yo no estoy cansado ni nada Eso no es como me sorprende ¿Cuál es el traje? Las dos Te estamos comiendo Wendy Porque estamos en el break del trabajo Yo siento que todo lo que yo grabo en el trabajo Yo lo doy más payola a estas farmacias Esta agua que tú tienes encima Mira la papa Yo pedí a ti, no sabes que se me olvidó de tener ¿Quieren vean? Denle la gracia a Priner Que fue el que pagó la comida Gracias Ya mi gente hay que entrar de nuevo A felicidad como Lopeo Solo duran un rato Creo que mi gente ya por fin vamos para casa No te hagas Estamos en el gym y vamos a comprar Espérenme ¡Machas! ¡Cuál negra! ¡Priner! Te lo vas a dar cuando yo cruzo ¿Qué cruzaste? ¿Qué cruzaste? ¿Asídate de quién? ¿No? ¿Aquí se puede darme la palabra para que yo le estés a poner? ¡Iiiiiiii! ¿Eso es el favorito? Vamos a subirlo para acá arriba Porque a veces yo necesito caer en olla Acordadme que la olla existe Para yo poder Es que cuando tú estás viviendo muy bien Se te olvida Claro ¿De dónde viniste? Estoy contigo Pero ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde 70 años representan? Ah mira me quedó un C Porque yo lo veo a ustedes jugando a un gigaño Me quedan 14 ¡Pues mío! Próxima, así que vamos ¿Qué le voy a hacer? A ver, yo no sé qué hacer Vengan para acá que ahora vamos a hacer esta ¿Dónde está parado muchacho? ¿Ese paró allí? ¿Sí? ¿Qué te mira? Sigue hablando ahora de mi teléfono Yo lo mato Si pasa algo es culpa de Pris Mira si yo no me voy a hacer mi vídeo Pues Pris el que me embegazó Lo tengo fías Lo tengo carabalos eh ¿Ese ya es la cara? Mira todo Eso se mata gente Esto es como la araña Te cobro el marido por lo mata La misma negra Nada de lo mire Es que a mí no me gusta que me miren porque me pongo nervioso Sí A mí no me gusta eso Yo no me da dónde es mi sujeto No me miren, no me miren No hay cualquiera que levanta de lo mismo que yo Ay, una lagaña Tienes que borrarlo porque tengo una lagaña Pero a mí no estás mirando Ya tampoco levanto de lo mismo que yo No Esa puta No, yo soy una hembra mujer Macha, tolera Un hombre de verdad Atri, me va a mencionar con un petetero La tenga más grande Ay, no 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 Ok, mi gente Hoy nos toca lavar Me dieron Pero primero tenemos que sacar a mi gente Yo tengo un ropero Ustedes no me ven Pero yo tengo un ropero Ahí Y ahí Entonces Vamos el mambo Porque va a llover Ya, mi gente Por fin Ay, no No vean ese seguero Que yo tengo allá dentro Ustedes estaban viendo eso Hasta hace rato Ahora nos falta lo más difícil Y ahora va En realidad, mi gente Estoy hablando de la va Pero eso no tiene ningún sentido alguno O sea, eso no es nada Eso es lo que yo me estoy diciendo Ahora mismo Porque tengo que ir Yo no tengo dinero En mi aplicación Ay Y con qué guapa va Ah, good morning Ah, good morning Can I get a large ice matcha latte Regular meal Yes, thank you Regular meal Y desde cuándo Cómo que regular meal Y yo dije que si, mi gente Eso me va a dar una La minoría está sobre un popacha Que te pienso They gotta go Ok Thank you Have a good one Ya tenemos la bebida, mi gente Ahora sí Volvemos a los que estaban Bueno Ay, no, mentira Hay mucha gente, mi gente Yo vengo a lavar otro día No hay parqueo Así que tumben eso Vamos a la casa Venga, mi gente Vamos a abrir Este otro paquete Que me llevaron Pero primero Vamos a ponerlo Ay Yo la verdad, mi gente Yo no sé qué Nada de esto Esto del nuevo Me lo han mandado De tiktok Ok Oh, estos son ¿Qué es esto? Oh, uno lente Vamos a dejar la caja Para último No sé por qué ¿Por qué? Yo la dejé a la caja Para último Vamos a abrir este ¿Qué es esto? Oh, ya yo sé Lo que es Pero No lo puedo sacar de aquí Y ya nada más Nos queda la caja Yo tengo un ato, mi gente Que me está matando Yo no sé qué hacer Con esta tola A ver más Me tienen que coger la loma No relajen Yo me voy a morir Ahora mismo Miren lo que me mandaron Yo me tengo que ir Estar a lo lento Mi gente Por fin Ustedes no saben Mi gente Ustedes no saben Y también me mandaron dulce Me mandaron un bolón extra Y más dulce ¿Y qué trae? Yo no sé Miren, mi gente Estos fueron uno de los que me mandaron Entonces vamos a probarlo Oh, un chicle Y ok Sabó la hierba buena Lo he llegado Y se pone como suave Yo te estoy diciendo ¿Sí? Antes había un solo regalo Para Chichi Ahora hay dos regalos Uno para Chichi Y uno para ustedes dos Entonces ahora hay dos regalos Todavía no me entiende No, pero yo también Porque me la no entiende Chichi Explícale a Mela Que hay dos regalos Ay, yo creo que es mi gente Ok, pero explícale a ella Que hay dos regalos ¿Qué? Explícale a ella Que hay dos regalos Uno para ti Uno para los dos Cada quien tiene su gusto ¿Sí o no? Sí Ay, mi gente Mi gente Mi gente Yo salí a beber anoche A tomar, perdón Yo salí con mis amigos anoche Mi gente Me estoy muriendo Mira, ahora estoy comiendo sancocho Mi gente Me duele la cabeza Me duele La barriga Todo Pero anoche la verdad Fue pila de divertido Mi gente Yo creo que yo la grabé En realidad yo no me Yo no me acuerdo Nosotros fuimos como a un restaurante ¿Verdad? Pero Evan Te puedo comer y bebé ¿Verdad? Y fue pila de divertido Mi gente Nosotros Yo bebí ¿Cuántas margaritas yo me bebí? Dos margaritas Y una vaina ahí Que era una mangonada Que era como una vaina Una vaina Buena Dije mi gente Estas o pistas tan Mira de buena Y que más yo tengo que hacer Ya yo no tengo que hacer más nada Entonces habrás que ver ahí ¿Dónde está mi telejo? Ay, yo te estoy tan cerca Ahora iba a terminar De comer entre sancocho Y después de ahí Lo voy a poner Aprender que me duele más de nuevo Ay, Dios mío Feli que hace Navidad Venga, vamos a pedir esta piña De otro lado Mi gente Es casi Navidad Dicen Nada, Dicen Navidad pasado mañana Mañana el 24 Si no me equivoco Los cuchillos Bueno, están aquí Porque en mi casa Yo no estoy súper Totalmente diciendo esto Pero en mi casa Tenemos los cuchillos buenos En otro lado Para si ustedes vienen a robar Y miren la cantina Que me dieron al trabajo De que me sacan una cantina Y eso Vamos a ver Y yo en realidad Estoy pelando esta piña Porque yo quiero la cacara Para hacer un jugo Porque si yo le digo a mi mamá Que me guarde la cacara Me la bote Entonces cuando usted quiere algo Mejor lo hace usted Es independiente en la vida Mi gente Ustedes saben quién es rey Mi gente Todos los regalos que yo compré Para Navidad Ya en Enero También fue culpa mía Porque yo duré pila Para comprarlo Ustedes saben lo que yo Siempre he querido hacer Mi gente Ustedes ven como Pelan las piñas Este domingo Que la hacen así Con el cuchillo Y la agarran para abajo Eso es pelo Nunca aprendió Ok Ya aquí ten Esos guantes Ok Y aquí tenemos la piña ¿Verdad? Espérense Primero déjenme echar todo esto Porque esto es lo que va a ser jugo Le llega Yo también le voy a echar estos pedazos ¿Y qué? Yo también le voy a Entonces Yo también le voy a echar estos pedazos Que ahora los ojos Las que ahorita yo no me muera Puta Se recuerda lo que desean Y que siempre hay un ojo De la piña que mata Pero uno no sabe cuál es Está buena ¿Quién lo quería? Otro más Está bien buena Ya va y nos vemos entre días ¡Gracias!